Gracias a todo el mundo por venir y mostrar interés en esta moda que a muchos de nosotras hablamos más de día y para algunas personas como yo por ejemplo forma parte de mi vida de una manera muy intensa y nos encantaría compartir esto con más gente para que se anime a conocer esta moda y por qué no que sea una inspiración más en su día como para nosotros. Entonces vamos a primero explicar un poco qué es la moda Loretta, esta silueta que es tan reconocible que hemos visto en tantos animes, algo parecido que no sabemos si llega a ser o no, es una moda que viene de Japón y bueno está influenciado también por la cultura pop japonesa, por eso vemos estos colores de esta forma tan extageradas, pero realmente es una moda inspirada un poco en la era rokopó y barroca y así también está un poco mezclado con la cultura pop japonesa de hoy en día. No tiene nada que ver con el cosplay ni con el loricón, de hecho es prácticamente todo lo contrario, la vestimenta Lolita busca cubrir tu parte del cuerpo, no es por nada si no es así, no buscamos, es una cosa que uno hace con uno mismo, no buscamos llamar la atención, sino un poco un redescubrimiento de la esencia femenina que una persona lleva dentro, sea hombre o mujer lo puede decir y al final yo creo que todo el mundo que viste Lolita tiene algo en común que es esa fascinación un poco por los detalles, la estética, creo que muchos somos fans del arte, creo que más allá de la estética hay algo más que nos pone para vestir esta moda y es un poco esta sensibilidad y esta nostalgia un poco a lo que no hemos llegado a vivir, que son esas épocas pasadas que nos fascinan tanto a muchas de nosotras. Lolita se empezó en Japón en los años realmente 70, pero no fue un poquito más popular hasta los años 90 y tenemos que pensar que la sociedad japonesa no es como la europea, que al final uno cuando es adulto en Europa es la libertad, mientras que en Japón uno cuando es adulto es cuando tiene que formar parte de la sociedad estricta japonesa, entonces todas estas modas alternativas que surgen en Japón también es un poco ese escapismo que busca la gente en una manera de expresión y de escapar un poco de esa rigidez cultural que tienen, de la cultura de trabajo y social, pues muchas más alternativas surgen ahí justamente como modo de expresión y sobre todo yo creo que para conectar un poco el niño interior que tienen dentro. Hablando un poquito más del contexto y de cómo surgió la moda Lolita, teníamos que volver un poco atrás hacia los años 70 que empezó una influencia estética que se llama el Natural K, que es esta primera foto que vemos, que no es una foto antigua, es una reciente, pero creo que se puede ver un poquito más o menos de qué va, que era un poco influenciado por películas, por series que empezaban a ver en Japón que venían de Estados Unidos y el Natural K sobre todo lleva pues mucho layering de ropa, texturas y colores muy terrosos, tejidos naturales, estampados de flores y unos años más tarde empezó una subtenencia que se llama el Otome, que significa doncella, que empezó a verse mucho en las revistas de moda como por ejemplo la Oli, que estas jovencitas empezaron a llevar este estilo así como muy casual femenino y además en estas revistas se promulgaba un poquito también un estilo de vida que no era solamente vestimenta, entonces ahí fue cuando la gente empezó a conectar un poquito más a través de películas, de series, un poquito más a nivel cultural que no solamente una moda. En estas revistas también empezaron a verse las primeras marcas que influenciaron a Lolita, aunque no eran Lolita propiamente dichas, como por ejemplo Bill, Pinkhouse, Jane Markle, estas chicas muchas veces vestían con accesorios de la marca Vivian Westwood que muchas conocemos hoy en día, así que nos distan muchísimo. Y ya pasando un poquito más tarde, siguiente diapositiva. Un poquito ya en los años 90, también como os decía, después de la posguerra había este boom cultural de la cultura kawaii que también empezó en los 70 o así. Y aquí he puesto un poquito de variación de todos los estilos que se podía ver en las calles. Se hizo muy popular reunirse en el barrio de Harajuku, como seguro que muchos sabéis. Había un par de calles, en Mautizando y Katishikadori, que cerraban los domingos, así que todos los jóvenes de esa época se reunían en las calles y había... es que era una fantasía ahí por ahí, porque todo el mundo era expresión pura y hay muchos estilos característicos que existieron en esa época, como el de Kora, el Yaru, gente de Azimastu y, por supuesto, los inicios de Lolita. De hecho, aquí fue más o menos cuando se empezaron a ver los primeros cancanes, las primeras faltas con volumen, que poco a poco fue un poco lo que fue definiendo la silueta Lolita, ¿no? Porque hasta entonces las imágenes que hemos visto, como habéis visto, no había todavía pretty coat. A lo mejor eran falditas un poquito más cortas o simplemente el estilo era un poquito más pretty y aquí es cuando se empezó a ver un poquito más encajes, más recargados. En esta época también era muy popular el visual key. Creo que es muy clara la relación entre estos grupos que tanto nos han marcado a muchas de nosotras con los estilos que se veían en la calle. Como podéis ver, estos grupos tenían una estética súper característica y bastante potente. Así que creo que nos han influenciado a muchísimos de nosotras y a muchos de estos estilos que se veían por la calle. Al final, esta forma de expresión era un inconformismo social, sobre todo. O sea, que era una manera de los jóvenes de poder expresarse y de sentir que no querían formar parte de esa sociedad estricta japonesa, como ya os he comentado antes. En estos años también empezaron a salir las revistas japonesas, sobre todo Kera y Fritz, que se hicieron súper populares por los street snaps, que básicamente había muchas fotografías de gente por la calle donde se veían los estilos, los looks de la gente, muy creativos. Al principio de los 2000 fue cuando salió esta revista, que al final era como un spin-off de la Kera, que se dedicaba exclusivamente a la moda lolita, que era gótico y lolita. Y os he puesto una especie de mix de fotografías porque, como os he dicho antes, en la oliv ya se veía que se vendía un poco más que simplemente moda, un estilo de vida. ¿Qué cosas nos gustan a las lolitas? Entonces sale música, salen patrones para hacer tus propios vestidos, había tutoriales de maquillaje, de ropa, muñecas, musicales... Era todo como una esfera cultural que envuelve estas modas y unos gustos en común. Esta persona la quiero mencionar brevemente porque es Mana, que al final es la persona que sugirió con una nakita de que se hiciera esta publicación. Y bueno, por si no lo sabíais, es integrante de un par de bandas que os he mostrado antes, que han sido muy significativas para la esfera del visual arcade. Y es Mana, que es un guitarrista, y ha sido muy significativo aparte de por ofrecer esta publicación, sino también tiene su propia marca de ropa, que es bastante característica e importante en la escena lolita. Estas son algunas de las otras publicaciones que existen en torno al mundo lolita. Algunas son bastante antiguas porque desgraciadamente hay muchas publicaciones que hoy en día no siguen activas, pero creo que son muy importantes igualmente porque al final las subculturas lo que tienen es que no hay una historia como tal escrita. Entonces estas publicaciones son muy importantes para nosotras porque es la raíz que tenemos. Todo lo demás ha sido en la calle, ha sido de boca a boca, no hay nada escrito, hay muy pocos estudios, hay muy poca gente que ha escrito sobre esto. Entonces estas revistas realmente es lo que tenemos del pasado, de la historia cultural de estos estilos. Tenemos artbooks, las marcas también tenían sus propias publicaciones, algunas de estas revistas son de patrones porque es una moda que nos gusta mucho promocionar en handmade, así que son muy interesantes también. Ah, y por último de este apartado un poco de historia, como no quería mencionar esta famosa película de Kamikaze Girls, escrita por este señor que sale en una de las fotos, que es Novala Takemoto, que os decía que no había muchos escritos sobre esta moda, pues precisamente este hombre es quien ha hecho bastantes poemas sobre la moda Lolita, ha escrito este fantástico libro que ha sido una biblia para todas nosotras y se hizo esta película de Kamikaze Girls al principio de los 2000 que hizo sobre todo que la moda Lolita se extendiera por el occidente, fue bastante popular y además aparece en la película una de las marcas más famosas de Lolita, que es Baby Starship Bright. Y bueno, es una... os cuento un poco brevemente de qué va, que es una historia de amistad súper bonita entre dos personas que estéticamente no tienen nada que ver, pero al final es el valor de la amistad, así que os recomiendo verla. Y paso el micro a Mimi para que os explique un poco sobre los estilos. Hola, yo también me gustaría agradecer a todo el mundo que ha venido hoy. Yo os voy a hablar un poquito más desde la parte de moda y un poco más de vocabulario estilístico y tal. ¿Cómo se distingue la silueta a Lolita? Bueno, como todas las modas alternativas, todas tienen unos atributos como básicos que hacen que sean fáciles de distinguir entre ellos. En el caso de la moda Lolita, lo más destacable es el volumen en las faldas, que varía un poco dependiendo de su estilo y de cómo lo quieras llevar, pero bueno, encontramos a veces... bueno, se consigue con una prenda interior que se llama pético, que se encarga del volumen a la falda y puede ser más voluminosa o menos, con forma de cupcake o de línea de A. Eso es como lo más destacado. Luego, en los coordinados Lolita, que es como se llaman realmente los outfits o looks Lolita, se suele usar esa palabra. Encontramos también detalles accesibles en el pelo, como son los lazos y las diademas y las fofias, pero bueno, todo también depende de su estilo. Y como último también, va acompañado de las piernas, se pueden usar medias o cancetines o medias hasta la rodilla y acompañados también de unos zapatos o bien de plataforma o los típicos Mary James o cualquier zapato mono o lápiz. Ahora yo os voy a hablar un poquito... bueno, aquí tenéis una ilustración, un poco, para que veáis la silueta básica. Y os voy a hablar de algunos subestilos más predominantes en la moda Lolita, luego también pasaremos a algunos más específicos. Pero bueno, la moda Lolita, al final, es un estilo alternativo que pues lleva vivo muchas décadas y ha ido pues sufriendo cambios y también tendencias. Y hoy en día, también en Occidente, hemos recibido esta moda un poco como bloque y podemos distinguir varios estilos. Y bueno, al venir en Japón, esos estilos también iban acompañados un poco a una forma de vida, como ha dicho Pepa, en cuanto a música, hobbies, bueno, también en sitios de ocio, sitios de ronión, pero aquí lo tenemos un poquito más opunto, como digo yo. Entonces, bueno, el primer estilo que quiero destacar es el sui Lolita, que es el estilo más popular en la última década, pero no siempre ha sido así, ya que bueno, al principio no habían tanto estos colores. Pero bueno, al final el sui Lolita, como es sido el más destacado y más popular esta última década, también es un poco la imagen que nos llega a la cabeza la primera vez que pensamos en cómo es una Lolita, ¿no? En este caso, este estilo, lo que destacamos son los colores pastel, también los detalles como lo son las blondas, los lazos, una silueta bastante aniñada con una, como he dicho antes, la falda un poco en forma de cupcake, con la cintura un poco elevada y da una sensación como de más aniñado, típico de muñeca antigua. Y bueno, algunos atributos a destacar, pues eso es la presencia de detalles lindos, con latitos y todo muy zuki, con detalles en la cabeza como lazos grandes, diademas, también accesorios que van acorde al estilo. También encontramos, bueno, estampados de carácter más naif o más infantil, entre comillas, estampados de frutas, de animales, de peluches, de juguetes, un poco todo. Y en los zapatos también vemos, bueno, zapatos de colores que son unos zapatos que realmente se han diseñado más recientemente, a decir que no era tan así, pero bueno, este es un poco el look. Y las marcas más características de este estilo es Anshiri Friti y David Sharchan Bright, que las quiero mencionar también porque son unas marcas que han creado sus propias mascotas, que al final eso también es muy propio de la cultura kawaii de Japón, que es que tienen mascotas para todo. Y bueno, el siguiente estilo es un subestilo, pero realmente empezó como una tendencia dentro del suite, que es el suite OTT, que significa over the top o excesivo, y como la palabra lo indica, es un estilo muy recargado, con muchos detalles. Esta tendencia empezó en los 2010, porque es cuando se empezaron a producir los grandes estampados, como puede ser este, que bueno, es de todo entero, pero luego en la parte baja de la falda es un print mucho más grande posicionado. Y bueno, este estilo se caracteriza a eso por tener muchos detalles, por llevar mucho, bueno, pelucas, en este se usa mucho pelucas de colores o voluminosas o con tirabutones muy marcados, con muchos lazos grandes, y también pues con muchos accesorios en los brazos, como pueden ser los gurisca, que son estas piezas de aquí, y muchos accesorios tipo pulseras, anillos grandes y demás. Bueno, ahora pasamos al siguiente estilo, que es el Gothic Lolita, o Elegant Gothic Lolita, que es sin duda el estilo más oscuro de la moda Lolita. Se destaca sobre todo por también, tiene la misma silueta de las faldas, pero en este caso podemos encontrar incluso faldas más cortas de lo normal o incluso muchísimo más largas. También es muy común el uso de camisas con mangas dramáticas, con detalles de chorreras, con algunos detalles joyas, y también faldas y vestidos encorsetados. También es muy común, aunque sea un estilo mucho más sobrio, que se suele ver en colores sólidos y lisos, también podemos encontrar estampados con inspiración en la arquitectura. También inspiración en símbolos católicos, como son las cruces, las vidrieras, las catedrales, los cementerios, pero siempre está de una manera un poco sutil, dentro de la elegancia, sin ser algo muy cliché. Y las marcas más características son Mohamed Motif y Ateli Quiero. Y aquí podéis ver, espérate, no, no, te vayas. Aquí podéis ver ese shulub que destaca, aquí no hay tanto encaje, sino que hay más juego de capas, es un poco la sobriedad, entre comillas, que tiene más este estilo. Y ahora sí. Gracias. El siguiente subestilo importante es el Classic Lolita, que es un estilo que nos puede recordar más a la época victoriana, debido a sus siluetas. Las colores suelen ser típicamente más sencillas en su patronaje y en sus detalles, y los colores suelen ser más neutros, más de la naturaleza, como colores marrones, beige, también podemos encontrar a veces marinos, incluso rojos oscuros y verdes. Se caracteriza por tener detalles delicados, pequeños volantes, y en accesorios también encontramos mucho las copias. Las marcas más características son Innocent Wall y Victoria Maven, y bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante bueno, y es que el Classic también tuvo su tendencia OTT, es decir, excesiva. No fue tan boom como fue el suito OTT, pero también lo quería destacar, que es la foto que tenéis más hacia la derecha, que bueno, también está Mary aquí con un ejemplo bastante bonito. Y bueno, aquí se ve también esta silueta y esta inspiración más victoriana, pero mucho más cargada. Incluso podemos encontrar a veces tocados como bonets, que son tocados estructurales como los que tiene Betty, y con muchos detalles florales y también con estampados más tipo tapiceros, con flores bastante más grandes y destacables. Muchas gracias. Luego el siguiente estilo, que es el Old School, es un estilo que ahora mismo está creciendo en tendencia y mucha gente está empezando a llevar, que bueno, el Old School es un poco, como decimos nosotros, a la moda de los 50 ropa vintage. Realmente es un estilo que es nuevo, pero no lo es, porque básicamente se inspira y se basa, e intenta recuperar la moda Lolita de los 2000, que es cuando se empezó a popularizar en Japón. En ese momento, como ha dicho Pepi antes, no tenían o no se usaban tanto las prendas de Pepico, entonces igual encontramos faldas que no son tan abultadas. También no existían, bueno, habían estampados, pero eran muy pequeños. Normalmente se encontraban más vestidos de colores liso y con el detalle destacable, que a veces es muy común encontrar vestidos con los encajes y las blonditas a contraste en blanco. Y los colores más típicos son el negro, el blanco, el rojo. Luego un poco más adelante ya encontramos más sueltos los rosas. Y los accesorios más usados son los lazos grandes y también las copias con encaje. Los calcetines hasta la rodilla normalmente y plataformas de color negro, que es lo que se usaba al principio de los 2000, ya que en ese momento era como la plataforma negra era el zapato más alternativo en ese momento. Luego ya las marcas Lolita que se establecieron más tarde ya empezaron a diseñar sus propios zapatos y demás. Ahora quiero mencionar brevemente el estilo OG o corona, que bueno, lo voy a mencionar muy brevemente porque es la contraparte entre comillas masculina de la moda Lolita. Es un estilo que se inspira en la silueta de un niño victoriano más bien. Destacan los pantalones cortos, que bueno, el OG como el Lolita también tiene sus propios subestilos. Entonces, la decoración y un poco el estilo de las prendas variará según el subestilo, pero lo principal es unos pantalones más bien cortos hasta la rodilla. Unas blusas o camisas con detalles, con volantes, con borgueras, detalles joyas. Y también algunas medias calcetines, como en el caso de Lolita, pues tienen colores lisos o patrones sencillos. Y zapatos tipo plataformas, botines y demás. Bueno, luego, para ya casi acabar mi parte, voy a mencionar unos subestilos que bueno, en la realidad no se usan mucho. La gente, cuando monta sus armarios en Lolita, no es, digamos, pueden tener alguna prenda, pero no es su 100% de armario. Que en este caso tenemos el Pung Lolita, por ejemplo, que es un estilo que básicamente podemos destacar su uso en tartanes, detalles como chalecos y cadenas, por ejemplo. Luego tenemos el Hime Lolita, que Hime en japonés significa princesa y es sin duda el estilo que más inspira en la época rococo o en la aristocracia francesa. Y son vestidos extremadamente pomposos, con muchos detalles, muy recargados, con mangas acampanadas y a veces incluso vestidos que pueden llegar casi al suelo. Y el Country Lolita, que es un estilo que se ha popularizado recientemente un poco junto a la estética cottagecore, que sin duda, bueno, eso puede dar para otro debate, pero es algo que ha surgido debido al resultado de la pandemia y de haber estado un poco confinado. Pues en el caso de la moda Lolita, el Country Lolita se ha popularizado en redes sociales un poco debido a eso y es un estilo parecido al classic Lolita, pero con unos toques más delicados, más rústicos, con detalles más bordados, un poco más campechano. Y por acabar, bueno, los otros subestilos, que también es eso, son vestidos de temática que algunas marcas han desarrollado en algún momento, pero como tal no son muy utilizados. Es decir, los Lolita, que por su propio nombre lo indica, son vestidos que se inspiran en la ropa marinera. El Militar y Lolita, que pues por lo mismo, se inspiran en los uniformes militares y bueno, eso como detalle gracioso, algunos diseños no han tenido alguna controversia, porque claro, depende de qué uniforme puede llevar a conclusión. Y por último, el Gua Lolita y el Chilolita, que son subestilos que se inspiran en la ropa tradicional japonesa y china, respectivamente. Y quiero añadir que, bueno, a pesar de todos los subestilos, al final cada uno puede adaptar la forma de llevar el Lolita a su gusto, añadiendo cosas fuera de la norma, que es que normas tampoco existen, adaptándolo a un look mucho más casual, con camisetas, con chupas, con botas, un poco para el día a día y como tú te sientas a gusto llevarla. Y bueno, ahora pasar a Carla, que es que quiero mencionar también brevemente un poco las marcas indie, y es que al final la moda Lolita se ha expandido tanto y de forma internacional, que pues han ido surgiendo con el tiempo varias marcas fuera de Japón, y que eso ha ayudado mucho a Lolita no solo a hacerlo más accesible, sino también a descubrir pues nuevos detalles, nuevos estilos, nuevas siluetas, y también las tallas. Eso es algo pues también muy importante, que las marcas tengan más opciones de tallaje, para que la moda Lolita sea pues muchísimo más accesible e inclusiva para todos. Algunas marcas que hemos puesto que queremos mencionar son Violet Fein de Barcelona, Liev de Corea del Sur, Fidel David de Valencia, Summer Tales Boutique de Holanda, Dr Humach mayor Daniel tradγnos, Tiki doki 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 princess Y Pepa, por ejemplo, lleva un vestido de Fidel David que es sin duda una inspiración súper barroca, con un toque muy delicamente con las flores y el bonet, súper bonito. Y para acabar, pues bueno, mencionar que al final hoy en día la moda lorita es tan accesible que podemos encontrar muchos portales de venta de segunda mano. Pero como ha dicho Pepi antes, el valor de la ropa es muy importante y hoy en día tenemos muchas herramientas. Y también tenemos muchas publicaciones, tanto en los doce que Lolita va a ir con el antiguo, donde hay patrones, hoy en día también hay más libros especializados en patronaje y costura Lolita. El primero, por ejemplo, es Otome No Sewing, que es una publicación que está activa hoy en día y que van serviendo muchos ejemplos y muchas cosas para poder hacer en casa. Y también tenemos herramientas, foros y en YouTube también hay miles de tutoriales para que os atrevas a hacer vuestras prendas y accesorios Lolita. Bueno, al final también así es un poco como las lolitas hace años empezaban en esto, ya que pues no era tan accesible o era muy caro y pues recurrían a hacer sus propias prendas. Y os animo a que hoy en día, aunque sea mucho más fácil, os animéis también a hacer algo muy guay y sobre todo personal. Ahora le paso la palabra a Sucre, que os hablará un poquito más de la comunidad. Bueno, como ha mencionado mi compañera, la cosa es que a día de hoy la comunidad Lolita está muy repartida por todo el mundo. O sea, esta moda ha ido evolucionando desde que se originó y no es percibida tampoco como en aquel entonces. O sea, ha tenido dentro de sí una evolución bastante rápida y muy revolucionaria, por decirlo así. Hoy en día hay lolitas de todos los géneros, razas y edades y no cabe duda en decir que no hay discriminación casi. O sea, entre todas nos aceptamos tal y como somos. Y bueno, voy a explicar más o menos qué es una comunidad para tener un poquito de trasfondo. Hace muchos años no era tan fácil encontrar otras lolitas, especialmente fuera de Japón. Había muy poca información y no se usaba apenas las redes sociales y menos en español. Pero con los años fueron surgiendo fotos como punto de encuentro de lolitas por todo el mundo. Y actualmente el panorama ha cambiado, o sea, la moda es mucho más accesible, como ha mencionado antes, que tenemos muchas más tiendas. Podemos incluso buscar maneras de cómo comprar en el extranjero y que nos los traigan aquí. También, bueno, un buen ejemplo es la tienda Madame Chocolate, que sí se ha hecho, se ha encargado en estos últimos años en darnos ese acceso a estas modas, antiguamente de la misma manera que las comunidades o punto de encuentro entre lolitas. Si te gusta la moda lolita y quieres vestirla, o sea, esto no es algo que sea necesario. No es necesario para nada pertenecer a una comunidad, pero claramente es como la guindilla, digamos, en el pastel. O sea, te ayudará muchísimo a formar tu forma de ser, tu estilo, pero como, digamos, hace unos 10 años, 10, 20 años, no era tan común tener o tener una comunidad. De hecho, veías varias lolitas que se les ponía el término lolitas, de estar lolitas solas. Y, bueno, ese era el día a día, ¿no? No había que, digamos, un punto de reencuentro masivo como lo hacemos ahora, bueno, últimamente con este grupo, digamos que así. Cualquier persona puede disfrutar esta moda en solitario, pero si desea hoy, existen muchas maneras de contactar con otras lolitas desplazándose a donde esté tu comunidad más cercana. También existen comunidades online, sobre todo como Discord, Instagram, Facebook. Ahora en Facebook ya hay poquitas, pero aún existen. Y, bueno, lo que quería, a lo que voy. Nuestra comunidad, Lolitas Secret Garden, nació con el deseo de recuperar la ilusión por la moda lolita en Cataluña, o, bueno, se puede en Barcelona al menos, ya que estuvo bastante inactivo durante muchos años. Y, bueno, yo personalmente fue un sueño mío que tuve durante muchísimos años, digamos, 10 años o por ahí. Y dije, mira, no quiero ser una lolita el resto de mi vida, así que me impulsé a tomar la iniciativa de crear esta comunidad. Y, bueno, ya que estamos en esta charla. Y, bueno, nuestro objetivo sobre todo es promover la moda, al igual que crear una comunidad fuerte y segura donde los integrantes puedan conocer a otra gente con afinidades y estilos similares en esta moda. Y, bueno, entonces, brevemente, bueno, nuestros ideales de la comunidad... Bueno, las ideales serían, en el sentido de pertenencia, saber que estás en una comunidad que te puedes expresar y ir cualquier día o hacer amigos y tener un grupo ahí que sabes que tú... ¿Cómo lo digo? Sabes que tienes a dónde ir para estresarte con tu moda, pues, está bien, ¿no? O sea, ¿quién no quiere eso? Tenemos muchísima diversidad. Como ha dicho Mimi antes, pues, que hay lolitas de todos los géneros, razas y edades, y sin ninguna discriminación. Incluso hay chicos, bueno, de todos los sexos y tal, y es algo que no predomina. Si no, predomina aquí el estilo y tus ganas de vestir en lolita. La inclusividad, como ya acabo de decir, también es importante y... Es importante, es muy importante, vamos. Y, sobre todo, el cooperativismo. Bueno, aunque estemos las tres aquí intentando dar la charla o lo que sea, siempre decimos a nuestras integrantes, a la gente que participa en el grupo, que es muy importante que si queréis dar ideas, hacer algo que os da ilusión, un evento o algo así, pues, echamos de mano todas, hacemos una piña y lo hacemos, lo intentamos hacer realidad dentro de lo posible. Pero ese sentido de que todos pueden cooperar, integrar, participar, es muy importante para este grupo. Y eso es solo una de nuestras cositas. Yo, de verdad, principalmente os animo a experienciar y a experimentar, sobre todo, al menos una vez en la vida con esta moda, porque llega a ser verdaderamente apasionante, individualista, sobre todo. Se crea carácter, vamos. Tiene mucho que ofrecer en cuanto a crecimiento personal. Y, siento dar una charla, pero si tenéis alguna pregunta o algo que queráis hacer, ahora es el momento. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no sé, yo te voy a preguntar, ¿no? ¿Eh? Sí, de tu estilo de ropa. Yo, ahora voy un momento. Me ha preguntado a mí mi estilo de ropa de hoy. Yo he ido un poco como me siento cómoda. Normalmente yo hago un poco de mezcla entre un estilo un poco más clásico y más sweet. O sea, me gusta como la modestia de que tiene el estilo clásico, pero con un toque más dulce y con rosa, que es mi color favorito. Y, pues, creo que te ha salido mi respuesta, pero voy variando. Después del día voy fluctuando un poco entre estos dos estilos. Ah, bueno, es un poco cottage porque tiene un rollo un poco rústico, pero no cae como típicamente en ningún nuevo concreto, ¿sabes? Para coger un poquito de allí y ver desde aquí, como yo. Perdón. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Soy Kirio, representante de Llorita Cataluña. ¿Y te va a resolver? Hice la consulta sobre si existe la actividad de la que involucren a las más unidades de Lloritas de Año Cataluña, ya que es el 073, que son ustedes, Lidre Gares y Llorita Cataluña. ¿Existe la actividad de conjuntas? Actualmente no, pero lo hemos comentado varias veces y sí que estamos abiertos a colaborar. Al final, como han hecho súper antes, siempre mientras haya aportaciones y querer hacer cosas y tal, obviamente, claro que se puede colaborar e intentar hacer algo conjunto dentro de Cataluña y bastante. ¿Cómo te llamas? María. María. Que si la empresa es Devil Inspire, te es de confiar. Bueno, este vestido que llevo yo es de Devil Inspire, pero creo que dentro de las Lloritas del grupo hay opiniones un poco variantes. A ver, yo personalmente nunca he tenido alguna experiencia mala, salvo que tardan bastante en llegar más cosas. Pero, bueno, algunas chicas sí que a veces han perdido algún artículo o les ha llegado algo mal. Yo recomiendo que sí es comprar online, sobre todo en mis seres de marcas chinas y tal. Siempre, sobre todo, mirad opiniones, fotos si las hay. Pero si a ti te gusta, bueno, yo te puedo decir que a mí me ha ido bien siempre. Tardan bastante en llegar las cosas, todo se ha hecho, pero llegan. 42 Llorita, creo que nadie ha comprado allí aún. Yo la conozco por olvidarla, pero es bastante como débil, o sea, en general está bien. Yo, que yo sepa, no he visto a gente con problemas, salvo que los tiempos vendidos tardan bastante en conseguirse. ¿Tienes un comentario? Sí, bueno, la pregunta es si dentro del grupo, de la comunidad, afectamos a gente que vista estilo UJI, y de hecho sí, obviamente, incluso personas que igual aún no visten lolita, pero se quieren adentrar, experimentar y aprender. Si de hecho algunos miembros en alguna edad han aprovechado para vestirse UJI, ha sido muy guay. Gracias. 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 Gracias.